Música Hoy voy a preparar espinacas salteadas Para ello necesito 600 gramos de espinacas limpias Aceite, sal, unos dientes de ajo, piñones, pasas y almendra laminada He puesto una sartén con un poco aceite y ahora voy a ir añadiendo las espinacas De momento parece que hay muchísimas Pero ya vais a ver luego como menguan y se quedan en un tamaño reducidísimo Mirad como han reducido Pero ya veis la cantidad de agua que tienen Las vamos a tener aquí salteándolas así que se cocinen para que queden blanditas Unos minutos y las retiraremos escurriéndoles todo el caldo Así que ahora 4 o 5 minuticos que se cocinen Les he añadido sal Y vamos a dejar que se terminen de cocinar aquí Bueno pues aquí tengo todas las espinacas Ya veíais la cantidad tan grande que había pues se ha reducido a este plato 600 gramos de espinacas frescas Las he escurrido muy bien a través de un escurridor de verduras Presionando para quitarles todo el agua Y ahora vamos a continuar con el acompañamiento En esta sartén he puesto otro poco aceite y los dientes de ajo laminados Vamos a dejar que se refrían un poquico Sin llegar a dorarse todavía Empiezan a coger un poquito ya de color Así que añadimos los piñones, las pasas y las almendras Y dejamos que se refría todo junto Bueno pues ya tenemos doraditas las almendras, los piñones Así que añadimos las espinacas Probaremos a ver si están bien de sal Y ahora en un par de minutos ya serviremos Y aquí presentamos una ración de nuestras riquísimas espinacas salteadas Con piñones, almendras y pasas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!